¡La X marca el lugar! Pedro se volvió a dormir. ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Pedro! ¡No usas tus gafas! ¿Hola? Mamá Pony ha venido por Pedro. ¿Quién anda ahí? Soy tu mamá, Pedro. Pedro no ve muy bien sin sus gafas. ¿Dónde están tus gafas? No lo sé, mamá. ¿Cuándo las tenías por última vez? Cuando pusimos el tesoro en el cofre del tesoro. ¿Qué cofre del tesoro? El que enterramos en el jardín. ¿Qué cofre del tesoro? ¿Qué cofre del tesoro? ¿Qué cofre del tesoro? ¿Qué cofre del tesoro?